Hola Brigitte, bien, continúo con tu blog y vamos a ver qué pasa cuando hago clic en el enlace. Fíjate, lo primero que sucede, como lo ocurrió a una compañera tuya, es que aquí no se ve nada. Y el blog para la presentación del proyecto no se puede ver así. Una página sin nada. ¿Qué ocurrió acá? Que creaste tres páginas. Y en la primera, que te da por default el blog, cuando lo creas, no colocaste ninguna información. Y es allí donde debe ir el About Me. Te muestro. Como puedes ver acá mi blog, yo tengo tres páginas solamente. Esta que está acá, la About Me, es la que me da por default el blog. Es decir, esto que está acá es una entrada. Simplemente que no coloque título. Y estas sí son dos páginas que agregué, que creé para el blog. ¿Dónde debe estar eso? Es de mostrártelo acá. Vámonos, aquí no lo vamos a ver, vamos a verlo acá. Me voy a ir rápidamente a Design para que lo veas. Y allí, el blog te va a dar siempre una entrada, una página para crear una entrada. Esa es la que vas a utilizar para crear tu primera página. Fíjate que allí está el mío. Simplemente no tiene título. Yo no le coloque ningún título. Aquí lo puedes ver, no tiene título. Fíjate que aquí no hay título. Y acá está el contenido del texto. Esto es lo que debe estar. Esto que tienes tú acá, vamos a mostrártelo en este About Me. Esto que tienes tú acá es lo que debe estar en el post. En esa primera página que te da el blogger por default. Para que no tengas que repetir todo, yo te aconsejo que te vayas al HTML, copies todo esto. Y eso lo vas a pegar en el post que te da por default, el primero que vas a crear, para que sea tu primera página. Por favor, ve el tutorial que ahí se los indico. Si no te queda claro cómo hacerlo, yo te puedo grabar un tutorial para ello. Y entonces, fíjate que yo lo que tengo acá, si... A ver, vámonos rápidamente a Tell it to the world. Y en páginas, que acá lo tengo. Fíjate que solamente tengo dos páginas creadas. La de My Podcast y My Project. Aquí tú no ves tres páginas creadas, sino dos solamente. La primera es la que te da por default blogger y allí vas a crear un post. Sin colocar título. Y luego creas dos páginas para My Podcast y My Project. Tal y como se muestra en el video. Bien, vámonos de nuevo a tu blog. Y voy a revisar ese contenido que tienes en el About Me. ¿Ok? Acá tienes, muy bien, la descripción. Muy general. Hablas sobre el tema que vas a trabajar, muy bien. Y una foto con tus colegas de la universidad. Muy bien, es importante que nos indiques acá, en esta descripción, dónde te encuentras tú. En el centro, a la izquierda, a la derecha, en qué parte estás tú exactamente en esta imagen. En My Podcast. No es los enlaces. Es el código. Vas a copiar el código embebido de Podbean y SoundCloud y lo vas a colocar acá. Por cierto, acá también faltó. Fíjate, aquí tienes, esto es lo que tienes acá con quién soy yo. Acá también debe ir el código embebido. Te lo muestro. Fíjate, acá está. Fíjate, acá está el player. Yo puedo hacer clic desde allí. No tengo que hacer clic en un enlace y escuchar el audio. Lo mismo con My Podcast. Y es lo que ha hecho la mayoría de tus compañeros. Porque además se muestra en el blog. Acá tienes esto que está acá. Este es OutMyWindow. Ahí tienes el audio de OutMyWindow y el de SoundCloud. Entonces, lo que quiero son los players, no los enlaces. Por favor, ve el tutorial que ahí les muestro dónde vas a copiar el código embebido y pegarlo en el blog. ¿Cómo lo vas a pegar en el blog? Recuerda, tengo entendido que la profesora Evelyn le mostró cómo hacerlo. Déjame irme acá a la primera página para que lo veas allí. Lo que vas a hacer es que te vas a ir al HTML y lo vas a pegar allí. Y luego le das de nuevo a Compose. Yo lo tengo en inglés. No sé cómo los que utilizan español, no sé cómo lo tenían allí. Pero le das a Compose y ves de nuevo la vista, vamos a decir, normal. O lo que va a ver todo el mundo. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a el player. En tu primera página tiene que estar un player, no un enlace al audio. Lo mismo acá. Aquí debes tener dos players. No estén un enlace al audio. En mi proyecto. Ok, muy bien. Tienes una imagen acá para ilustrar. Genial. Aquí tienes una descripción. Está dirigida a adolescentes. Muy bien. Aquí van a seleccionar una región. Es lo que entiendo. Van a grabar un audio. ¿Dónde lo van a grabar? Van a utilizar Audacity. ¿Qué van a utilizar para grabar? Es importante que esté indicado en la instrucción. Tú sugieres que pueden agregar algún tipo de música. Y en gastronomía. No entiendo. A ver. Me imagino que en el audio ellos van a describir todo. Incluyendo a la gastronomía. Me imagino, ¿verdad? Tiene que estar clara la instrucción acá. Ten cuidado acá, Brigitte. Y en el caso de la música. Ya va. Aquí hay algo extraño. Porque fíjate. Ellos van a grabar el audio. La pregunta es ¿dónde? Después lo van a subir. ¿A dónde lo van a subir? Porque si lo van a subir a SoundCloud o Podbean. Que son las herramientas que has visto hasta el momento. Pueden subir la imagen. Por ejemplo, de la comida. Eso es lo que tú deseas. Pero aquí ten mucho cuidado. Porque aquí ni siquiera indica que ellos van a utilizar un blog. Por ejemplo. Porque si lo que tú quieres es. Que coloquen el player. En un blog, por ejemplo. Coloquen una imagen de la gastronomía. Y una imagen y un audio de la música. Que hay que tener cuidado con eso. Porque para poder utilizar la música. Deben tener. Tomar en cuenta los copyrights. Los derechos de autor. No se puede utilizar música por utilizarla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por favor. Aclaran el punto 2 y 3. ¿Dónde se va a grabar? ¿Y dónde va a estar esa imagen? ¿Dónde va a estar esa canción? ¿De dónde va a salir esa canción? ¿Ok?